Bueno, vamos a comentar un poquito lo que ha contado el mundo del último palo que le quería dar Messi al Barça. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelve la vida a la normalidad. Ya veis que no ha cambiado nada en mi vida, que ni después de los dos vídeos de ayer, pues bueno, tengo mi humilde y pequeño set provisional que me mandan a la terraza y bueno, vuelve un poco la vida a la normalidad. Lo reitero, mil gracias por la acogida de ayer al vídeo, al directo, por todo el apoyo que he tenido a nivel personal, también a nivel de redes sociales, así que bueno, mil gracias a todo el mundo. Y nada, vamos ya a cambiar un poco de tercio para comentar un poco la jugada de lo que ha sacado el periodista Esteban Urretieta en el mundo respecto a lo que pedía Messi en el año 2021 por renovar. Bueno, pues cuando al final se acabó yendo al PSG y Laporta no pudo cumplir una de sus promesas electorales y la verdad es que me sorprende poco porque yo creo que ya a estas alturas de la película había quedado claro que Messi, entre otras cosas, pues bueno, era una garrapata, era un tipo que estaba acribillando económicamente al FC Barcelona y que incluso en el contexto de crisis, de prácticamente quiebra técnica del Barça, pues bueno, no estaba dispuesto a recortarse ni un céntimo y quería, insisto, bueno, pues machacar más porque ya lo había hecho los cuatro años anteriores con un retorno deportivo realmente bajo al Barcelona. Y esto es lo que digo siempre de los contratos, ¿eh? Messi está en su derecho de pedir, hasta entonces se lo habían dado y además, pues bueno, en esa ciudad le estaban diciendo constantemente que era el mejor del mundo, que era lo más grande, que tal y que cual, que todavía seguía siendo el mejor, así que ¿por qué no va a pedir? O sea, eso es el disclaim que siempre hago respecto a que estos tipos pidan más, menos el mismo dinero. Pero bueno, alguna de las cláusulas que han salido es que exigía 10 millones de prima de fichaje, como quien dice por renovar, que no le tocaran el sueldo, es decir, que se mantuviera en 75 millones de euros por temporada, que no le tocaran ni un duro el tema del sueldo, como he dicho, perdón, y luego, bueno, que lo que se había diferido, básicamente, en los años de la pandemia, se lo devolvieran, además con un 3% de intereses, o sea, un interés bastante tocho cuando hablamos de ese tipo de cantidades. Y por si esto fuera poco, pues bueno, quería esa prima de fichaje, quería estas condiciones y además quería no tener cláusula de rescisión, porque lo que desvela el mundo es que pedía 10.000 pavitos de cláusula de rescisión, vamos, que casi cualquiera o mucha gente podía comprar a Messi, ¿no? O sea, en fin, un chote, una meada más como las que estuvo haciendo constantemente en su carrera contra el escudo del FC Barcelona y con toda esa gente inocentica que se creían que Messi amaba al Barça, jugaba por amor y todo esto, y bueno, o sea, se llegaron a leer cuando el burofax del año 2020 que era un último favor de Messi para ver si salía Bartomeu o no sé qué, en fin, cosas tremendamente surrealistas. A mí de verdad que no me sorprende, pero bueno, he visto algunos vídeos, he visto tweets, sobre todo, de mis amigos Adrián Sánchez, de Víctor Palacios y tal, en los cuales, pues evidentemente, había todavía por ahí barcelonistas un poco enredados en, ¿no?, en quién ha filtrado esto, en quién no sé qué, y ellos ya estaban diciendo, pues coño, que es una auténtica vergüenza que todavía estuviera pidiendo estas cosas. O sea, repito, esa es la opinión de ellos y yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, quería ir por varios puntos. El primero, y que quede perfectamente bien claro, es que Messi era un pesetero, es el futbolista más pesetero de la historia. Repito, que esto está muy bien, que no es una crítica a Messi, pero por favor, que se alinee la realidad, el yugo que le ha supuesto Messi al FC Barcelona, con lo que piensan de él, pues bueno, los infantiloides estos, que a veces, pues los ves comentar un poquito por las redes sociales, o sea, que es que al final, parecía poco menos que estaba jugando en el Barça por amor a los colores, cuando ninguno juega por amor a los colores, bajémonos ya de seguindo, pero el que menos ha jugado por los colores, en la historia del fútbol, creo que es el Leo Messi este. Segundo, tema Bartomeu. Aquí en esta, ningún barcelonista le puede cargar, pero ni media, a Bartomeu. Pero ni media, ni media. ¿Por qué? Porque estaba legitimado absolutamente todo lo que pedía Messi, porque le obligaban a Bartomeu. A ver, el ejemplo es claro. Bartomeu no le pudo dejar ir en el año 2020, rechazando una operación potencial de 300 millones de euros, porque era lo que pagaba el City, lo que le dejabas de pagar y un jugador que te daban, de 300 a 350 millones de horquilla era eso. Bartomeu sabía que si lo hacía, lo mataban. Y no estoy usando aquí una figura literaria, ¿eh? O sea, podía haberse llegado a eso. Tuvo que pedir escolta y vigilancia en su casa durante esos días, en los cuales había, bueno, no revueltas, pero sí manifestaciones en Barcelona. En el resto de los contratos, pues bueno, lo que quiera la gente, de verdad, que lo que quiera la gente, De Jong, que las renovaciones a los capitanes, etcétera, todo eso, ahí sí que entiendo que Bartomeu, bueno, se dejaba ir un poco por la situación, por la vorágine, no estaba fiscalizado por una prensa que decía aquí no pasa nada, somos el club con más ingresos del mundo, bla, 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 pero en el caso Messi, yo lo repito siempre, a Messi, a Messi y a Leo, ¿eh? Porque esto de descargar, no, es Jorge Messi una polla, es Leo Messi, evidentemente, el que validaba a su padre todas estas tropelías. Pero bueno, la pistola, esta así, figurada, que ponía el clan Messi en la cabeza de Josep María Bartomeu, la cargaba desde el primer al casi último barcelonista, ¿eh? O sea, en esa no se libra ni uno prácticamente de la masa social. Y luego lo tercero, el elefante en la habitación del que yo hablo tantas veces, Messi es probablemente la principal causa de la ruina en los últimos años del FC Barcelona o la persona física que más ha contribuido a la ruina del FC Barcelona, porque no me voy a enredar en repetirlo y ya quiero ir a otras cosas, tuvo entre esos años, 2017 y 2021, un sobrecoste de unos 300 millones de euros. De unos 300 millones de euros porque su contrato, comparado con el segundo del mundo, que sería el de Neymar o el de Cristiano por aquella época, costaba menos de la mitad. O sea, ese es el elefante en la habitación que ahí no quiere ver, ¿eh? Que cuando nos pusimos revisionistas el año pasado, o no, este verano, el año pasado, no, este verano, conó el contrato de De Jong, que era desleal, no sé qué. Si vamos a por un contrato desleal, si vamos a por un contrato sobrepagado, si vamos a por un contrato fuera de mercado, Lionel Messi Cuticini debe aparecer en el diccionario su cara al lado de eso, de contrato sobrepagado. Pero bueno, ha salido esto del mundo, mañana van a salir unas cosas de piqué, que vamos, al final entre Uriztieta y aquí un servidor esta vez, estamos solventando el parón FIFA, ¿eh? Pero bueno, el tema de Messi 2023, ¿no? Que también he leído por ahí que no, que le quieren echar mierda a Messi para que no vuelva tal, no sé qué. Yo creo que esto, no sé de dónde sale la filtración, evidentemente, pero creo que es una filtración o una información que si no ha salido de él, evidentemente ayuda a Laporta, porque sí que veo que hay mucha gente... Laporta, de nuevo, Laporta siempre tiene que jugar con Messi, pero sin Messi. O sea, de hecho, durante la campaña he dicho promesa electoral, pero en realidad fue, vamos a hacer todo lo posible, el teatro del maniquí, todos sus mamporreros de la prensa de ese verano con está hecho, reunión con Jorge Messi, no sé qué, pa' aquí, pa' allá. O sea, yo, sabéis mi teoría desde el primer minuto en el que entra Laporta, en el que sabíamos el contrato de Messi, etcétera, etcétera, y que sabíamos que este tío no se bajaba un euro, como hoy hemos visto ya, pues bueno, blanco sobre negro las cifras reales. Laporta nunca quiso que se quedara Messi, y me atrevo a decir, con la misma rotundidad que lo decía en su momento, porque esto me tiré diciéndolo de marzo a agosto, Laporta no quiere que vuelva Messi, pero es otro balón de ilusión en este mercadeo de ilusiones que tiene el FC Barcelona, y bueno, hay una serie, que esto probablemente pueda ser hasta un punto natural, de barcelonistas románticos que quieren el regreso de Messi y tal, y es una ilusión que está ahí, ahí, y yo creo que el propio Xavi juega con ello, pero bueno, sabiendo que este tío no ha perdonado un euro en su puñetera vida, y que si bien aquí va a ser ganando esos 70 millones de pavos, o sea, el Barça no puede aspirar a fichar a Leo Messi, y eso lo saben, y bueno, entiendo que esto le ayudará. Y ya mi opinión personal, aquí van a aparecer los tontitos, me ha sobrado un euro del pan, lo tengo reservado para el primero que lo ponga. Un maldista, dándole lecciones al Barça, espero que Laporta vea su vídeo y empiecen a llevar el club como usted dice. Para el primer tonto que vaya con eso, eurito de propina que me ha sobrado de comprar el pan aquí debajo de casa. Pues bueno, creo que la salida de Messi fue lo mejor que le podía pasar al Barça, económicamente y deportivamente, porque, ah, deportivamente esto puede ser más debatible, pero deportivamente ya con Messi no ganaban tanto, ¿eh? Los dos últimos años de Messi son una Copa del Rey, y desde el contrato nuevo ese son ridículo tras ridículo en Europa, y un par de ligas por ahí. Eso no vale 600 millones de euros, ¿eh, amigos? Amigas, eso no vale 600 millones de euros. Y creo que deportivamente, con Messi era una situación que ni para atrás ni para adelante, les acercaba más a ganar esta liga, no que Lewandowski, porque Lewandowski ahora es mejor que Messi, por otra parte, pero creo que ya ha descomprimido mucho ese vestuario, creo que ya, bueno, pues los Alba, Busquets, Epiqué, que, uno, es injusto meterlos en el mismo saco, del grado de acabados que estén, y seguramente también de sus actitudes, pero es evidente que han perdido mucho poder sin el macho alfa Messi dentro del edificio, así que eso creo que le ha ayudado mucho a la higiene de ese vestuario, y sinceramente, o sea, pongo dinero yo para que vuelva Messi al Barça, o sea, sería desde mis sueños del verano de 2023, o sea, me dicen, fichar a Bellingham o que Messi vuelva al Barça, que Messi vuelva al Barça, pero de 100-100, vamos, porque las risas iban a ser, bueno, tremendas. Pero bueno, que mil gracias por estar ahí, ya os dije ayer a los nuevos, que creo que 14.000 nuevos suscriptores en el día de ayer, o sea, locura absoluta, o sea, para que os hagáis una idea, el canal lleva mucho tiempo creciendo a ritmo de como 2.000, 3.000 al mes, dependiendo un poco, ayer 14.000, y me imagino que hoy vendrá otro buen chorro, bienvenidos a todos, pero bueno, que noticias como las de ayer, punto uno, no las da nadie todos los días, y yo es que es la única noticia que da en mi vida, pero bueno, espero que os quedéis por otro tipo de cosas, y nada, bienvenidos aquí a la familia, la familia. Gracias, y hasta el siguiente vídeo.